Las trece lunas, el primer paso hacia una nueva realidad. El primer paso para cambiar hacia el estado cósmico de la mente es por medio del uso diario del sincronario de trece lunas de 28 días. Esta es la base y fundamento de una nueva estructura del mundo. La historia cósmica y el sincronario de trece lunas crean una descripción del proceso de la conciencia. El propósito de la historia cósmica en cuanto constructo de la conciencia es transformar completamente a la especie humana, al transformar la mente y la naturaleza misma de la conciencia. El sincronario de trece lunas de 28 días es el instrumento que crea una corrección fundamental de la conciencia, al colocar una matriz radial armónica en la base de la mente. Esto, finalmente, hace toda la diferencia en el mundo. El sincronario de trece lunas de 28 días es el software armónico que cambia tu mente hacia la frecuencia 1320 de la sincronización. Esto será expuesto en el siguiente capítulo. Sobre esta base es posible que ocurra la reformulación de la mente a un nivel masivo. El tiempo artificial 1260 es un estado mental que te impide experimentar la realidad. El calendario gregoriano representa la base del conocimiento de la información artificial y tecnosférica que se está haciendo disuelta. El sincronario de trece lunas representa la apertura a una nueva realidad que habilita el establecimiento de la historia cósmica como la base del conocimiento radicalmente nueva para la humanidad. En realidad, solo existe la historia cósmica. Como mencionamos antes, lo que llamamos historia humana es realmente la historia del desarrollo del materialismo que crea la tecnósfera y todo el aparato artificial que culmina en el clímax de la historia. En la medida maya de la historia, este punto es conocido como el clímax de la materia, en el decimotercero vacún de la armónica ondulante de la historia. Para mayor información, ver el factor maya y el tiempo y la tecnósfera. La historia cósmica comprende absolutamente todo lo que puede ser conocido, todo lo que será conocido y todo lo que ha sido olvidado. La totalidad de la realidad está abarcada por la historia cósmica, incluso las pequeñas historias que los hombres escriben en sus libros, que llenan los estantes de las librerías y bibliotecas. Todas estas son astillas distorsionadas de la historia cósmica real, esto incluye toda la ciencia y la filosofía, y toda otra forma de conocimiento existente. Todo lo que existe es algún aspecto de la historia cósmica. Así que cuando hablamos de presentar a la humanidad la historia cósmica, estamos hablando de abrir un respiradero en la densa nube tecnosférica. Y a través de este orificio, la realidad de la historia cósmica puede llegar y empezar a permear la otrora contaminada atmósfera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!